Pasión, que es el motor de las ideas, porque las ideas que nacen sin pasión, nacen muertas. Juan, llano a luz, el candilarisco de mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis copes, y cántalas vos. Que ni se lo sepa, como lo he sentido, casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. De sí se lo voy, sembrando mis versos allá en la quebrada. De sí se lo voy, que toda la puna libre con el eco de cada canción. Que alguien la sentone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien la sentone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Quiero darle al bien un poncho de notas con flecos de sol. Que envuelto en mi samba la silba y las baile, pedíselo vos. Si te pones triste, pensa que en la noche embrujada estoy yo. Que si se lo voy, que sea vos. Que si se ha perdido mi canto en la sol, perdurará en vos. Que toda la puna libre con el eco de cada canción. Que alguien la sentone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien la sentone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien la sentone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien la sentone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Gracias.